Estás a punto de emprender un camino donde tus sentidos van a aprender de nuevo. A tus pies el suelo, rodeado de vegetación abundante o de explanadas inmensas. A tus ojos el sol, el cielo, la vida. Si quieres saber hacia dónde mirar, solo encuentra los ojos de quienes te acompañan. Ellos sabrán qué enseñarte. A tus oídos el sonido infinito de la vida. Participa todo lo que puedas. Escucha con atención. Recorrer el Perú puede tomarte días, horas o minutos. Sea el tiempo que sea, te aseguramos que esta experiencia quedará grabada fijamente en tu memoria. Turismo comunitario. Una experiencia que te cambia. Una manera de conectarte contigo mismo. Turismo comunitario. Experiencias que trascienden. ¡Gracias!